Y en el marco del Bicentenario del Heroico Colegio Militar y la conmemoración de la defensa del castillo de Chapultepec, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, encabezó este lunes la proyección de la cinta Héroes, que rinde tributo a los niños héroes, acompañado de los nuevos mandos de la dependencia. Ayer le platicábamos de esto, señaló que esta película contribuirá a despertar e inspirar el orgullo nacional en los jóvenes.